Mire, primero que a esta Asamblea Legislativa no ha llegado ningún requerimiento, entiendo, al menos no tengo conocimiento de eso. Sí, lo último que veíamos hace unos días fue lo que presentó la Fiscalía General de la República. Yo creo que hay que dejar que las cosas sigan su curso, sigan su proceso, y cuando llegue a esta Asamblea Legislativa habrá que revisar el requerimiento, si cumple o no con las medidas y con los criterios que establece un procedimiento de desafío. Hay, como le digo, o sea, para votar o no hay que revisar si el requerimiento que la Fiscalía en su momento envía a la Asamblea cumple o no con los requisitos. Una vez cumplidos los requisitos, pues claro, la decisión de votar o no. Siempre hemos sido enfáticos que en esos casos debemos de ser claros todos. Sin embargo, no podemos ver las cosas de manera aislada y hay que esperar que la información llegue a esta Asamblea Legislativa. La competencia no está en esta Asamblea Legislativa en este momento. Bueno, nosotros siempre desde el inicio en cuanto al régimen de excepción hemos tenido una posición clara respecto a este tema. El combate, estamos a favor del combate, en contra de la violencia, en contra de la inseguridad que existe en este país. Sin embargo, creemos que el gobierno tiene las medidas, tiene las herramientas necesarias, los fondos y los mecanismos para combatir la delincuencia que suelta a nuestro país. Y no la tiene desde hoy. Es decir, las leyes existen y han existido desde hace ya varios años. Es un tema de aplicación y de efectividad en el combate. Entonces, el régimen de excepción es más para la ciudadanía y estamos y siempre hemos estado en contra de limitarle los derechos a la población. No así, no así del trabajo que las instituciones, en este caso de seguridad, deben de hacer día con día porque es el rol para el cual han sido electas. Gracias. En otro tema, diputada, la AFDAT lanzó unas estadísticas donde hablan acerca del flujo migratorio de salvadoreños hacia Estados Unidos. En esta se ve que se mantiene en comparación al año 2021, mientras que en otros países de Centroamérica ha disminuido. ¿Por qué cree que en El Salvador aún se mantienen esas mismas? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que la ayuda de 2021 fue uno de los años con más niveles elevados de migración en el país. Y eso creo yo que tiene a la base la problemática que afrontan todos los salvadoreños y salvadoreñas. Sin embargo, también que no hay una política en el país de atención a problemas que la población está sintiendo día con día. El tema del desempleo, el tema de la pobreza, el tema de la exclusión y la marginación. Y más aún ahora que estamos en medio de un régimen de excepción que limita derechos a la ciudadanía. Claro, la población no tiene otra alternativa que buscar el tan anhelado sueño americano. Pero lamentablemente creo yo que también este es el reflejo de las malas políticas aplicadas en el país. Hemos tenido y tenemos datos y cifras históricas. Históricas, obviamente, aquí sí son datos históricos de los altos niveles o flujo, mejor dicho, de migración en el país. Nunca antes habían existido estos datos así. ¿Qué pasa ahora? No hay una atención, no solamente del que está migrando, aquel que está retornando y que no hay una política desde, en este caso, el ejecutivo de atención a la persona y a la familia migrante. Bueno, quien opine, ¿tendrán alguna certeza sobre eso? Yo no podría decirlo. Sin embargo, uno no puede negar que la migración no es de estos últimos dos meses. La migración en el país ya lleva varios años y que además tiene la base problemática seria que sufre la familia salvadoreña. Y desconocer eso es desconocer la realidad que afrontan los hombres, las mujeres y los niños en este país. Sí, diputada, en otro tema es el desarrollo de la comisión. ¿Cuáles son los puntos más importantes o se van a estudiar a todos los casos? Pues en la comisión este día no hubo mayor desarrollo, mejor dicho, de ningún tema. Ningún tema en discusión. Simple y sencillamente se aprobó el dictamen, en este caso el informe trimestral, que es el trabajo que la comisión ha venido haciendo los últimos tres meses.